Miren, ella es mi compañera de toda la noche. ¿Qué estamos haciendo hoy, Mayris? Celebrando nuestro aniversario número 12. Número 12. 12 años de matrimonio, yo mismo. Nos vamos a quedar aquí en un hotelito, Mayris. Está bonito el hotel. 12 años de maravilla. ¿Está barato? En el elevador, nos vamos aquí a empezar a festejar. 20 años, ponen las cámaras para que empiecen. Amigos, este va a ser nuestro cuartito por hoy en la noche. Solamente vamos a festejar un día. No voy a grabar mucho, pero pues como quiera, queríamos mostrarles a ustedes, nuestros fans, nuestros amigos, mejor dicho, ¿verdad? Lo bonito que es 12 años de matrimonio. Mayrita, ¿traes unos tacones al tope? Es que también traigo tenis, amigos. Yo me pongo mis botas. Ha sido un placer ser tu esposo por 12 años. Gracias por acompañarme. La amo mucho. Y en mi experiencia de estar contigo ha sido lo mejor. A pesar de todo lo que no le digo. Así es. Yo lo mismo siento por ti. Gracias por ser mi esposo, por soportarme como una obra. Pero gracias. Gracias por siempre hacer ese empuje que necesito. Amigos, recuerden que el matrimonio es trabajo de dos personas. Y cuando se trabaja en equipo, las cosas salen adelante. Nosotros tenemos una historia que un día se las vamos a platicar completa. Porque desde que nos casamos empezaron unos terribles problemas. Nuestra boda se canceló. Ambas familias se pelearon. Y entre muchas cosas que hemos vivido después de ese primer día de matrimonio caótico, ¿verdad? Traumático. Traumático. Y luego nos tocó irnos a viajar en una trailita. Ya conocer nuestra historia, andar cantando. Dormíamos. Muchas cosas. Amigos, Dios los bendiga. Bye. Posdata, amigos. Esta noche vamos a disfrutar con el mejor ron de la tierra. Aquí está mi preciosa esposa. Qué bonita. Te amo mucho, amigos. También te voy a tomar una foto aquí con... Pues nos vamos a embriagar de amor, amigos. Un saludo. Después que íbamos a llegar al hotel aquí a celebrar su aniversario de fusivos, fogosos. Y ya, sin ropa, amigos. Pero ya estamos viejones, amigos. Son tres hijos. Que no llegó la verdad. Sí. Son tres hijos, amigos. Ya la mayorcita, Valentina, de 10 años, pues ya más o menos ella solita se cambia. Ya independiente. Pero los chiquitillos, ¿verdad? El de ocho, ¿cuánto tiene? Siete. Con autismo y la otra chiquitilla de cuatro. Pero... Sí es difícil, ¿verdad, Mayris? Muy difícil, claro. Pero, pues a mí es por favor. Así es que vamos a celebrar nuestro aniversario. ¿Qué dijeron ustedes? Se van a ir al atro. Van a ir por ahí a comer, ¿no? Ya nos vamos a quedar a dormir. Lo que estamos buscando ahorita es un poquito de... Tranquilidad. No gritos. No vamos a tener nada, amigos. Ya estamos viejos. Ya no creo. Amigos, hoy es nuestro doce aniversario de matrimonio. Agarramos la energía que no teníamos y nos venimos a caminar. ¿Verdad, Mayris? Ya la Mayris me quería empezar a quitar el chalequito que... Tranquilidad, Mayris. Primero aquí al paso. Al paso. Si realmente quieres comer de este chocolate relleno de... Caramelo. Tranquilis. Y le dije, yo que tengo la culpa de tener, mire. Tantas buenas agarraderas. Sorry. Mayris. Amigos, esta mujer está destapada. Estamos aquí en un shop de... Preparan café cargado, expreso. Me quiere despertar. Dice que me quiere con mucha energía para esta noche, Mayris. De veras que tú ya te estás saliendo del guacal, Mayris. Sí, sí, sí. Ya está hoy. Ya mis hijos le están volviendo loca. No, Mayris. Es que el abuso que tú quieres hacer a mi persona. Pero yo voy a cooperar a mi persona. Lojito y cooperando. Amigos, el aniversario está poniendo perro de pelos. Ya me trajo aquí que le comprara maquillaje al Sephora. Lo que usted necesita, mi amor. Una maravillosa mujer. Salve. Gracias. Amigos chismosones. Pues gracias por acompañarnos en nuestro 12 aniversario. Yo le había prometido a la manita. No vamos a grabar, vamos a grabar. Pero ya estamos grabando. Ya ni me voy a... Estamos esperando aquí. Vamos a comer. Ya estamos aquí con la Mayris, amigos. En nuestro 12 aniversario, Mayris. Ha sido lo más hermoso. Yo pedí una caguama, pero no había. Así que me conforme con esto. Con la Mayris. Con eso. Vamos a comer. Señor, bendice los alimentos. Amén. Miren lo que podemos comer primero. Amigos, seguimos en nuestro aniversario. Comiendo. Bebiendo. Porque estamos... Fuerza. Mucha fuerza para aguantar toda la noche. Festejando nuestro hermoso matrimonio. Que Dios nos dio. Amigos, pues ya estamos por la segunda bebida. Desde el 13 de la Mayris. Me sigue dando bebida para que esta noche... Por amor del bueno, amigos. Dios los bendiga en su matrimonio. A ratito seguimos con el chisme a ver qué está sucediendo. Feliz de 12 años de maravilla. 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 De 2 años. ¿Qué es lo que pasa? Feliz de 12 años de maravilla. ¿De 12 años? De 12 años de maravilla. Gracias. Gracias. 2 años de maravilla. Me traigo de una lana. Pues yo ahora sí ya acabamos de comer. Vamos aquí al hotel. Tengo una responsabilidad muy grande porque la muchacha dice que... Toda la noche. Quieres de potro. ¿Verdad, Mayris? Amigos y amigas. Saludos. Este licor es un ron que se llama Zacapa. Es de Guatemala. Y la verdad es el mejor que personalmente he probado. Hoy este día, Mayris, ¿qué estamos celebrando? Pues empezamos a celebrar nuestro aniversario. Ya 12 años. 12 años. 12 años de matrimonio. Que, pues, no ha sido nada fácil. No ha sido. Pero ¿qué matrimonio puede decir que es fácil, Mayris? Exactamente. No existe matrimonio que diga. Al contrario, llegar para nosotros a 12 años ha sido una bendición de Dios. Cuando muchas personas nos decían que no íbamos a llegar ni siquiera a seis meses. No. Llevamos 12 años. Sí, con muchas pruebas. Parece un... Sub y baja. Un rollercoaster. Un rollercoaster. Una montaña rusa. Una montaña rusa. No, 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 mami, mi reino. Es un placer estar con usted por 12 años. Hoy este... Dejamos a los niños con mi mamá. Rentamos este hotelito muy bonito, amigos. Aquí se los mostramos. Miren. Un hotelito. ¿Verdad? La Mayrita se trajo su vinil. Agarra su vinil, Mayris, para brindar su vino. Ella no toma licor tan fuerte. Yo sí, ¿verdad? Ahí está mi botella de ron. Y vamos a brindar, pues, este... Y los querimos... Quisimos incluir, amigos, porque, pues, ustedes han sido un apoyo. Han sido parte. Muy grande, sí. ¿Verdad? Este... Seguramente, pues, algunas cosas les han motivado y... Sí, sí, sí. Siempre nos da mucho cariño. Gracias por todo el apoyo. Y, pues, poderles... ¿Verdad? Compartir esto con ustedes, pues, es como una... Monedita de agradecimiento. Y muchas gracias. Sí, amigos, muchísimas gracias, amigos. Creo que hemos tratado de ser muy sinceros en cuanto a... A nuestras dificultades. Hemos hablado del altismo del niño. Mayrita se ha abierto de sus... De mi ansiedad. De inseguridad. Sí, inseguridad. Yo, pues, este... Les he platicado, ¿verdad? No sé si algunos sepan. También con una condición que se llama ADHD, ¿verdad? Que es una condición de hiperactividad que me hace ser muy hyper. A ver, ahora de adulto, pues, en el trabajo. Y mi esposa, pues, me ha tenido que entender todos estos años. Amigos, pero desde el principio, desde el primer día de matrimonio, fuimos marcados. Nos felicitan. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Desde el primer día de matrimonio, el primer día, supimos que iba a estar la cosa difícil. Y ya se ha sido, ¿verdad? Nuestra ceremonia se llevó a cabo y los logramos cazar, pero nuestra recepción... Ya no. Hubo una pelea, ¿verdad? Mi familia, la familia de Mayrita, se agarraron, hubo discusión, hubo golpes y así empezamos. Y desde entonces, ¿verdad? No ha sido una travesía fácil. Muchas personas piensan que ha sido así, ¿verdad? De color de rosa. Pero no, amigos, este, después de casados, nos metimos a vivir en una traguilita. Sí, es con Valentina. Por cinco años. Nació nuestro niño, compramos nuestra primera casita. El niño con autismo, que fue un algo bien difícil también. ¿Verdad? Y ha sido un caminar, este, hasta la fecha no podemos decir que ya alcanzamos la meta. No. No hemos llegado a la meta. No, no hemos llegado a la meta. Seguimos aprendiendo, seguimos regándola también. Pero de esa regada nos levantamos y aprendemos algo. Sí. Dios está con nosotros, Dios está con ustedes. Vamos a brindar. Salud. I love you, Mayris. I love you. A mí se me hace que la Mayris me quiere embriagar. No sé por qué, Mayris. No. Te veo como que me sirves de más y, ¿eh? Pero Dios los bendiga. Les muestro a mi maravillosa esposa. Les muestro también aquí. ¡Ay! Dios los guarde, amigos. Ya creo que el traguito que le di a él le pegó. Ya me pegó. Amigos, este, Dios los guarde. Recuerden que estamos en YouTube, ¿verdad? Con estos consejitos sencillos. Estamos en Instagram. Mayrita tiene su personal. Así es. La Mayrita. La Mayrita. Y si gustan, pues, seguirlos ahí en TikTok también. Ahí estamos. Y estamos aquí, pues, para animarles a todos los matrimonios jóvenes y no tan jóvenes, pero que quieren seguir adelante. Dios los guarde. Y los vamos a dejar, amigos, porque, este, ¿a qué aguantar? Vamos a ver una película. Sí, vamos a ver a Tom and Jerry. Bye, amigos. Bye. Te amo. Te amo. y